Bienvenidos a un nuevo programa de Clic Polo. Bueno, soy Gonzalo Pieren y estoy acá en el homenaje de Carlitos Gracida hablando con Clic Polo. Hola, soy Ernesto Trotz y voy a comentar este homenaje que le hicimos a Carlitos Gracida y lo importante que fue para todos nosotros Carlitos Gracida. Hola, soy Diego Cabana y les voy a contar cómo salí vivo de mi accidente en Inglaterra. El que ha creado polémica en el polo es el Yusso, el ruso Egi. Bienvenido, Yusso. Sentate acá nomás, compañero. ¿Cómo está todo, amigo? Ahí se mira. Yo puedo jugar con cualquier taco. Yo tengo taco aguja en casa. ¿Puedo jugar con eso si quiero? Es bravo, pero hay algunos que lo usan. ¿Qué lo has visto también? ¿Cómo más o menos las medidas de los tacos? Eso es un metro y pico, un metro y veas en pulgadas, pero es un metro y veinte más o menos algo así. ¿Este taco cuánto está midiendo? Eso no, eso es el cigarro, eso con eso se golpea. Ah, ¿el cigarro? Sí, es el cigarro. El Yusso Egi nos va a dar una clase instructiva de cómo se juega el polo. Vamos a ver el otro caballo. Este es bueno porque está encapado. Vamos. Vamos, empezamos. Largamos, carajo. Ahí vamos. Atención que sigue ahí. Se viene el primero, ¿eh? ¿Qué pasó? Los huevos no. Los huevos no. Diego, bueno, la temporada empezó movida para vos en Inglaterra, pero en mal sentido movida. Sí, parada. Llegué y al segundo o tercer día tuve un accidente de auto acá, así que tuve parado una semana. ¿Cómo fue el accidente? Y estábamos viendo un partido en Saqqara y salimos y las callecitas acá son muy angostitas. Y choqué de frente pero no me acuerdo absolutamente nada, así que no sé. O sea, no sabes si fue culpa tuya del otro, niebla, no niebla. No, no, estaba niebla, seguro que no, pero era bien una curva y las calles casi que es para auto y medio. Y era bien en la curva y no se sabe bien qué pasó porque no había nadie, nadie vio nada, así que yo no me acuerdo nada. ¿Iba solo? Sí, por suerte. Bien. Mostra un poco a la cámara, que no está despeinado, sino que hay otro problema en la cabeza, la secuela de lo que pasó. Parejo despeinado. No, me parece que me hicieron unos puntos en la cabeza, que no sé si se ve ahí. Sí, perfecto. Me pusieron como 10 puntos ahí, o sea, pero bueno, no, nada, pero no me pasó nada. Pero viendo eso, viendo los puntos en la cabeza, la conclusión es que la sacaste muy barata. Sí, eso y no viste el auto. ¿Quedó muy mal? Y el auto estaba, sí, estaba bastante mal, eh. Sí, no, no, pero por eso la saqué bastante barata, tuve suerte. ¿Y te vio algún polista enseguida que te rescató o cómo fue que te rescataron, que te llevaron al hospital? Sí, sí, justo venía el Cata, que es el veterinario de acá, de Dubái, y justo venía atrás. Habíamos salido en caravana, así que él fue el que medio me sacó del auto. ¿Y el trato allá en Inglaterra, en los hospitales, todo bien? Ah, sí, eso, perfecto. Bueno, eso, todo, todo de primera. Bien, ¿cuándo volvés a jugar? Jugué hoy, jugué hoy práctica, y no, y me sentí bien, así que ya calculo que ya estoy, ya pasó una semana, eh. O sea, ya estoy. Sí, o sea, para la semana que viene, para el comienzo de la Copa de la Reina, estás sin problemas con Dubái. Y sí, eh, arranca el jueves la Copa de la Reina, y por eso también tenía ganas de medio jugar hoy en primera práctica, para ir poniéndome, porque tuve una semana parado, y iba a estar medio fuera de ritmo. Bien, buenísimo. Ahora hablemos un poco de polo, o sea, una nueva temporada con Dubái, para defender el título de la Copa de Oro, buscar el de la Reina, ¿cómo ves al equipo? No, bien, no pudimos jugar mucho juntos, por el accidente mío, ellos jugaron, pero bueno, de organización está muy buena, de caballo vamos a estar bien, y bueno, todos los equipos son duros, o sea que, ganar, no sé si es difícil, pero, pero bueno, vamos, tenemos todo para, si andamos bien, para andar ahí prendidos. El año pasado había cierto peso en vos y otra responsabilidad por jugar con Abelfito, ese peso sigue estando, aunque menor, ahora la responsabilidad es defender el título de la Copa de Oro. ¿Cómo llevas esas dos cosas, jugar con cambiazo y defender un título? ¿Cómo anda tu cabeza con todo eso? Aparte de los puntos, ¿no? Aparte de los puntos, no, bueno, jugar con esta organización siempre, siempre es apuntarle a medio ganar, no tiene nada que ver que el año pasado hayamos ganado, no es que con eso te relajas, no, es como que arranca de vuelta de cero y la idea es tratar de andar como, no sé, como el año pasado, así que igual que el año pasado, por ahí un poquito más, ya jugamos un año y ya un poquito ya, no sé, me conozco un poquito más, si querés, un poquito más de confianza, pero la misma presión. Bueno Gonzalo, contame la experiencia ¿Vale a volver a la cancha 1, un día especial para vos? Eh, la verdad, pensé que era más fácil. ¿Cuesta? Sí, cantidad, impresionante. Vine, porque era un tema por Carlito Gracida y Ernesto, si no, no, era mejor venir cuando tenía taqueo. Bueno, el tiempo pasa, ¿no? Sí, y cómo, ¿no? Pero bueno, ya está. Es por Carlito Gracida, vos lo dijiste, ¿cómo lo recordás? ¿Cómo recordás aquel equipo de la espadaña? Y bueno, no, el equipo de la espadaña, viste lo que fue, ¿no? Para pensar que en esa época era el primer abierto que ganábamos, fue con la espadaña, y todo ese entusiasmo, extraordinario. Pero, eh, y tuvimos muchos, muchos eventos, muchos partidos buenos, y partidos parejos, en la época de los E, fue toda una vida, ¿no? Y sobre todo, que fue los primeros, los primeros triunfos que tuvimos con Alfonso, que habíamos ya jugado en Mar del Plata, pero nos faltaba, nos faltaba un toque. Y después con la espadaña, tuvimos, no sé, siete años, uno solo perdimos, ¿no? Y el resto, todos, casi todos, de buenos para arriba. Eh, aparte fue después de los clásicos, Suárez, Santana, vino época de transición, y la espadaña puede haber sido el primer equipo de la era moderna del polo, ¿no? Que jugaba el polo de otra manera, y que... Sí, un cambio, viste, hubo un cambio de eso, eh, jugábamos, fue una mezcla, entre lo que fue la época clásica, clásica, la de ahora. Eh, esa época fue la nuestra, y creo que, eh, teníamos para, eh, una contra bravísima, que era un Chapalo Fugue, el otro, eh, Y fíjate que después cuando quedó, cuando cortó la espadaña, quedó Chapalo Fugue, ¿no? Uno de los dos Chapalo Fugue ganaron los próximos, tres o cuatro años, hasta que se armó, creo que en la artina, empezamos de vuelta, y arranca a cambiar, hace toda esa onda. Pero, la espadaña la verdad que tenía para seguir unos añitos más, me parece, ¿no? Y a Carlitos, ¿cómo lo recordás? Y Carlitos fue uno de los grandes, ¿no? Eh, uno de los mejores jugadores que se ha visto, ¿no? Porque, primero, no se sabía si le daba para jugar acá, y le dio. Eh, muy inteligente, eh, tenía todas las... Calcular que pudo jugar de vaca acá, de uno, eh, poca gente lo, ¿no? Lo pudo hacer. Un, un estudioso del pueblo, y un, en la época nuestra, eh, nos dio cantidad, porque era goleador, y, 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 tenía... Cuando le dabas tiempo era espectacular, te dejaba, te dejaba, se adaptaba al juego mío. Y, como persona, porque tenía esa característica que la mayoría de los que lo conocen hablan muy bien de él, como, como de poca gente, ¿no? Hablan demasiado bien de Carlitos. Sí, por eso te digo, se adaptó muy bien a todos, se adaptó bien a jugar en distintos equipos, distintas posiciones, y con distintos compañeros, y siempre tuvo muy buena relación, creo que con todos. Contá un poco, ¿cómo fue esta idea de jugar en la cancha uno de Palermo? ¿Cómo la historia de este homenaje a Carlitos Gracida? ¿Cómo nació? Bueno, esto nace en la cena de fin de año del Polo, en el remate de la Asociación Cristiana del Polo, de un partido en Palermo, que lo compramos Rafa, Cuño, Libarona y yo. Este, y bueno, decidimos organizar el partido, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo más importante que juntarnos ocho amigos a jugar al Polo en la uno de Palermo? Y Rafa me dice, ¿qué se te ocurre? Mirá, se murió Carlitos Gracida, hagámosle un homenaje, y Rafa me dice, ¿y por qué no le hacemos un homenaje también a la espadaña? Y dije, bueno, genial, me pareció espectacular la idea, y ahí arrancamos, empezamos a llamarlo Ernesto Trots, a Gonzalo Pérez, a Alfonso, a Juan Martín Zabaleta, este, por supuesto, llamamos a Memo Gracida también para pedirle permiso de llamar a un equipo Carlitos Gracida, todos encantados, es con la idea, y ahí empezamos a organizar, nos pusimos en contacto con Tomi Allende, de la asociación Cristiana del Polo, y después con la asociación de Polo, que pusieron una voluntad excelente para que esto se pudiera hacer, y acá estamos, divirtiéndonos con tres estrellas del Polo, homenajeándolos a ellos, y un homenaje a Carlitos Gracida, con quien me tocó jugar en Estados Unidos, y lo conocía muy bien, y la verdad es que lo extrañamos muchísimo, nos parece que es un agradecido homenaje, y aparte nos estamos divirtiendo, jugando el Polo con amigos, y pasándola bien. En el Polo a veces, estas ideas a veces faltan, ¿no? Es una gran idea, y a veces motorizar así está bueno. No, lo que pasa es que hay gente, nosotros los amateurs vemos el Polo de una manera distinta, y la verdad que lo único que queremos es divertirnos y punto, y vamos camino a eso, a organizar cosas que nos diviertan, pasarla bien con amigos, y que el Polo sea la excusa, y después que haya un tercer tiempo nos juntemos, tomemos algo, comamos, charlemos, nos relacionemos, creo que es un poco la idea de todo esto. Más allá de este día, vos tu cría cada vez mejor, incluso ganó una cegua tuya en el torneo de criadores. Sí, la verdad que fue un mimo y un masaje al corazón después de tanto trabajo, creo que esto nos motiva a seguir laburando. La verdad que el criar es una responsabilidad y un laburo enorme, si querés hacer las cosas bien, no es fácil, y creo que nosotros estamos metiendo mucha garra, mucha dedicación, muchísimo trabajo, tenemos un equipo impecable en el Caburé, desde peticeros, veterinarios, domadores, la gente que hace el imprinting a los nacimientos, racionando potrillos, tenemos un equipo impresionante, profesionales, que están trabajando todos los días atrás de los potrillos, y bueno, el resultado estuvo en Criadores el otro día, ¿no? A pesar de que la sangre esa es extraordinaria, es una potranca que compramos a la Dolfina, creo que, y viene la línea de la cuartetera, que nos está dando bárbaro. Bueno, Tucán, sos periodista, organizador de torneos, comercializador, y hoy tuviste uno de los lujos de tu vida, jugar en la 1 de Palermo, no te lo hubieras imaginado nunca. Jugando con Ernesto Trotz, Gonzalo Pérez. Sí, yo, a ver, jugar con estos tipos que, bueno, Gonzalo creo que no jugaba acá en Palermo, desde el 2003 creo que fue la última vez cuando jugó contra, entró en Palermo por Matías Magdaleno, creo, o algo así. Así que, bueno, imaginate el lujo. Puede ser el último partido de Gonzalo, ojalá que no, acá en Palermo. Así que, bueno, no, un placer, no yo, porque, claro, son cosas que no tengo caballos, y estoy acá jugando por tercera vez en la cancha 1. No, no, increíble, es un sueño. Jugaste en el equipo con Ernesto Trotz. Sí. 6 Chakras, curso acelerado de polo, ¿qué aprendiste hoy? No, aprendí, bueno, Ernesto quería ganar a todos, ¿no? O sea, vino a divertirse, pero a ganar. Ya de entrada creo que fue el único que nos agarró y nos ordenó. Nos dio una charla cortita ahí en la mitad de cancha. Me pidió que, bueno, me aprecen los throw-ins y que me quede con el back. Y aprendí a dejársela, porque siempre me decían, dejá, dejá, así que lo toqué muy poco. Pero bueno, nada, la ganamos. Pero bueno, te repito, divertido era hacer un homenaje y pasarla bien con amigos. Bien. Al polo a veces le falta eso, hablaba con Fede Virazoro, ¿no? ¿Días así novedosas para crear nuevos espacios, nueva gente que venga, no sé, movilizarlo más? Sí, esto se llega acá con el partido que compra Fede y Rafa Cuño en el movimiento cristiano del polo y a beneficio. Y sí, la verdad que se les dieron una vuelta de roca, pensaron un poco. Dijeron, bueno, hagámosle un homenaje a Carlitos Gracida y invistemos a la gente de La Espadaña. Alfonso no pudo jugar, pero vino acá a la traería de premios. La verdad que sí, es eso, marketing y pensar un poco. Y bueno, muchas gracias también a la asociación del polo que la vieron todo para poder hacerlo, ¿no? Estamos recordando La Espadaña, el equipo más importante de tu vida. Sí. Y uno de los equipos más importantes también en la vida del polo, ¿no? ¿Qué recordás de aquellos tiempos? Son todos recuerdos buenos. Por eso es la onda que me queda con mis compañeros. Tanto Juan Martín, que jugó el primer abierto, como Carlitos, que ya no está, lamentablemente, con Gonzalo y Alfonso. Es como que, no sé, viste, por ahí puedo verlos o no verlos, pero es exactamente lo mismo. Puede pasar un tiempo que no los veo, o que sí los veo, o nos encontramos en tres cumpleaños seguidos. No sé si me explico, en tres asados seguidos. El año pasado Gonzalo lo viste a la temporada porque estaba trabajando con el Ertina, así que... Pero si no lo viera es lo mismo. Porque los recuerdos son siempre los mismos. Los recuerdos son tan alegres, son de tanta felicidad, que tan buena onda tenía el equipo, tan gente tan inteligente, para saber... No solamente cómo jugar y tratar de mejorar los caballos y todo eso, que se hace muy difícil, sino para saber, además, tirar para el mismo lado, más allá de que pase lo que fuera. Y fue un equipo bastante especial porque el polo clásico y antiguo, el polo moderno, tal vez la espadaña fue el que hizo la transición. Yo creo que la transición la hace la espadaña y Chapo Lefou. Los dos Chapo Lefou. Chapo Lefou uno y después Chapo Lefou dos. La transición a la manera de jugar al polo de ahora fue esa. Pasamos de Suárez Santana. Después vino tres o cuatro años donde ganó Santana, donde nosotros llegamos a una final con Indio, no sé si eso. Y después vienen los clásicos de la espadaña y Chapo Lefou, que empiezan a mostrar un poco la combinación de lo que se hacía en el polo de afuera junto a los principios fundamentales del polo de Palermo. Que es hoy lo que ves. Hoy lo que ves en la Dolfina y en el Ertina es el polo de afuera, ese control de pelota, la cancha de Tifton, esa manera de poner los caballos, ese tipo de caballos con mucha sujetada y con mucho arranque para poder controlar la pelota, sumado a los principios fundamentales como la Dolfina tiene hoy en su funcionamiento de cómo se juega en la cancha de Palermo. ¿De Carlitos qué puede decir? Primero dentro de la cancha y después fuera. Más allá de, es decir, hablar de Carlitos García como jugador del polo ya es una repetición, es un tipo un crack, un crack histórico para mí. De los jugadores de que más aprendí mirando jugar, gracias a Dios jugaba con, o si hubieras jugado en contra, como me pasó con los Egi, de los que aprendí un montón también, hubiera sido lo mismo. ¿Qué aprendiste de él, por ejemplo? ¿De Carlitos García? Sí. Y en pensar, en que hay que pensar permanentemente y que esto de 7 goles a 10 goles pasa exclusivamente por la cabeza y cómo pensás el juego y la inteligencia que le pones a la anticipación. Una palabra fundamental en el nivel de polo de la cancha 1 de Palermo. La anticipación, jugar con el equipo, jugar con tus compañeros, jugar con los contrarios, jugar con el caballo que tenés, con el caballo que tiene el contrario. ¿Y fuera de la cancha? Y fuera de la cancha, la inteligencia, el cariño. Fue en Francia también, muchos años jugamos juntos y nos fue muy bien allá y todo. Y a mí siempre me admiró, nosotros, los Pires y yo, de arranque no éramos tan amigos, porque de hecho él vivía en Estados Unidos. Y la inteligencia de hacerte sentir su mejor amigo, tanto de los Pires como de él, pero especialmente de él, que fue lo primero que me sorprendió, a las dos horas de jugar el partido. Era como que podías hacer la cagada del siglo que él iba a estar pendiente de solucionarla. Después de la noche o mañana, podríamos decir, che boludo, qué jugada, mierda. Pero en ese momento, impresionante. Pensando exclusivamente en cómo solucionar el tema, la jugada, el problema, lo que puede haber pasado y después recién empezar a pensar, mañana empezar a pensar en hablar con, che, esa jugada no sirve, suponete. Para los chicos que nunca lo vieron jugar, porque para los que tú juegas más de dos casas acá, ¿con quién lo podrías comparar? ¿Tiene cosas de este, de este? Sí, es una combinación de, para mí, equitando, de Bautista, en su mejor momento, de Miguel Novillo, en su mejor momento, de ese tipo de equitación, Memo también la tenía, y después con la habilidad de un Facundo a la hora de meter goles acá, a la última final, el día de la despedida contra el Chesco del Fútbol 2, metió 10 goles de cancha sin tirar tiros libres. Ya con eso. Todo dicho. Le pegaban el aire en el piso, están los DVD. Bueno, hablar de Argentina y que reconozcan a Carlos Gracida es hablar de palabras mayores. Pues sí, en Argentina tuve la suerte de jugar con el mejor equipo en esa época, se llamaba La Espadaña, que ganamos el abierto cuatro años seguidos, realmente fuimos imbatibles por cinco años, y pues sí, lograr el reconocimiento de los argentinos en Argentina es el logro más difícil de lograr para cualquier polista. Bueno, si nos puedes dar un poquito más de detalles en relación a que los reconocimientos eran para figuras pues de gran calibre y bueno, entre ellos Carlos Gracida y yo creo que pues es un lujo exaltarlo para México. Sí, se llama El Olimpia de Plata, que es dado por todos los cronistas deportivos en Argentina y la única vez que se le ha dado a un extranjero, no solamente en el polo, sino en cualquier otra actividad deportiva, fue esa en 1990, que es la única vez, o sea, es un orgullo poder haberlo logrado y después de eso yo creo que la gente me respeta y me ve de una manera diferente, más como parte de ellos, parte de su polo, parte de su historia. Bueno, he tenido varias anécdotas, varias historias muy bonitas, la más corta te la puedo decir es que yo todavía he ganado todos los torneos en todo el mundo menos la Copa de la Reina y había perdido ocho finales. Ya llegó un momento que la Reina, yo creo que ya por lástima, quería que yo ganara la Copa y se formó un poco una amistad y tener a la Reina de Inglaterra echándote porras para que gane su torneo, es un orgullo poder contarla. Sobre todo que diga que ya eres de sus jugadores favoritos. Tuve la suerte de darle clase al Príncipe Carlos primero y luego al Príncipe William y con Harry jugué muchas veces en contra y no tuve la oportunidad de darle clase a él porque o le daba a uno o al otro. A la espadaña hay que agarrarlos de entrada porque si uno les deja espacios libres te meten gol con mucha facilidad. Bueno, ellos se van a matar porque es su último partido juntos. Equipo de mensor del título La Espadaña integrado por el número uno señor Carlos Gracila con 10 goles de cándica. Equipo de Indio Chapaleofu 2 integrado como número uno por el señor Alberto Egui Hijo con 9 goles de cándica. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 No me jodas y no me jodas. Se murió.